Ponle un muño esta noche Esta noche, pa' que me la regales No, no celebramos nada Es nomás porque sí No necesito una fecha especial Para poderte consentir Es más, ¿qué te parece si... Vamos a desvelarnos con música tranquila Quiero abrazarte fuerte Y que brindemos con tequila Por nuestro amor En serio, gracias por todo Por eso los detalles Por eso muchos besos Pa' que no se te olvide Que pa' mí eres lo primero Es un placer A diario demostrarte que te quiero ¿Para qué esperarme A mediados de febrero Porque para demostrar amor Cualquier momento es perfecto Así como hoy La energía norteña Vamos a desvelarnos con música tranquila Quiero abrazarte fuerte Y que brindemos con tequila Por nuestro amor Por nuestro amor En serio, gracias por todo Y por eso los detalles Por eso muchos besos Pa' que no se te olvide Que pa' mí eres lo primero Es un placer Es un placer A diario demostrarte que te quiero Para qué esperarme A mediados de febrero Ponle un moño a esta noche Pa' que me la regales Pa' que me la regales